Con una inversión de más de 57 mil millones de pesos fueron entregados los 18 kilómetros que unen a Granada con San Carlos en el oriente de Antioquia. Con esta gran intervención que han venido haciendo desde el gobierno nacional y departamental va a permitir que muchas más familias nuevamente regresen a realizar ese proyecto de vida que lastimosamente fue truncado por la presencia de los grupos armados. Con la vía pavimentada el recorrido entre estos municipios disminuirá en más de dos horas el tiempo de viaje entre San Carlos y Medellín. Pero además trasciende a Granada y a San Carlos porque ya completa un tremendo anillo, un tremendo circuito que va desde la autopista a Granada, a San Carlos, a San Rafael, a Guatapé, al Peñol y que le va a dar una dinámica a la economía y al turismo de estos territorios. Esta obra es un proyecto que busca conectar en kilómetros de vía a los 23 municipios de la subregión del oriente antioqueño.